bien mi gente esto es el pro wv y estoy haciendo otra vez el espectando quien mato a quien me mato y a quien mato a quien me mato a quien me mato es el revulu vamos a darle caña voy a pausar el video un momento a lo que entra el juego ok aquí estamos de nuevo hoy nos vamos de barrio royal solos whats me mato ese tipo que acaba de caer Vamos a ver cómo nos va Yo siempre voy a esta misma área porque me gusta, no sé Lo tengo tranquilo Yo siempre voy a atacar, aunque me maten, voy a atacar Este va a ser mi segundo punto Primero aquí, segundo punto acá No sé, pero yo escucho esos tiros Como que escucho unos tiros, no sé si son Ahí está Hay alguien peleando aquí Esa casa Enemies are dropping out of the sky Enemy destroyed, use your attack map to hunt down the rest of them Que no tengo a nadie conmigo Tienda Que entienda Gas is moving ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a robar mis pistolas! ¡¿ SUV?! ¡Vamos a main deتي. ¡Suscríbete! 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 ¡Hace tiempo! ¡Suscríbete! Esto de la gran puta Esta arma esta bruta, esta bruta, bruta, bruta Al ir te partan, hijo de puta Parece que el tipo tiene buen dominio del juego Yo espero que no tenga hacks Porque el fue directamente Donde yo estaba a buscarme Algo así Ahora el mito se escapó de todo el mundo Y nadie le atacó ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Esta arma esta bruta, papi Quiero no haberos mejores durados ¡Diablo, hermano! ¡Pal tío! ¡Pal tío! Dos escopetas, esos Esos dos estaban haciendo un chimo Mira, otro más robando ese arma Creo que esa es la escopeta más dura que está ahora en estos momentos Y ese tipo juega a control Puedes decirlo Cuando alguien juega a control No enseñes la mira No enseñes la mira Mira para allá Dos tiros Muertos, tres Tres tiros muertos Cabrón, si tú pegas esos dos cuchillos ahí Eso se veía venir Brutalidad como esa Se veía venir Mira para allá tú Tienes de todos lados Un millón 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 de millón un 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 millón de millón un millón un millón Pregunta es por qué te fuiste a la altura No te digo, esa arma está bróker Pero si serás tonto Se acabaron los chances ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Todo el mundo volando Chorro, pendejo Tú sí que eres bravo Volver para atrás con esa mierda Y lo más cabrón es que arriba hay un mosquito Arriba hay un mosquito que a la que tires Una bala Uy, ese aéreo que pasó por las canijas Un poco más y te rompe el culo Allá abajo, allá abajo Qué malo eres, cabrón Se está peleándose con alguien abajo Pendiente abajo Por ahí mismo Cantúe, cabrón Te estoy diciendo que se está peleando con alguien allá abajo Miradlo Cabrón, te lo estoy diciendo Se está peleando con alguien allá abajo Tú no ves la puta cabeza, fuera el agua El gas está cerrando Este era el último Cabrón Claro está Son, quedaban dos El que mataste Y el que estaba en el agua VGS, guys VGS, guys Gracias por ver el video.